Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Marisela y hoy les traigo un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre lo que han dicho nuestros protagonistas de Kim Poché sobre las escenas subidas de tono. Ya sabemos que actualmente Kim Poché es de las series favoritas del momento porque tiene buena historia, tiene buenos actores, muy buenos. Y sobre todo por las escenas candentes, subidas de tono que nos han dado. La mayoría de los BLs tenemos estas escenas, pero nada más tenemos una o dos escenas, pero en cambio con Kim Poché hemos tenido varias escenas así, cuando es desde el principio de la historia. Ha salido al detrás de cámaras de esta escena que nos dejó, yo creo que eran todos en shock porque es muy muy fuerte de verla especialmente. Para Mile dijo que sí fue difícil de hacerla, pero que tenía tanta confianza con su compañero Apo que él le ayudó mucho para que no se sintiera tanta la atención. En cambio para Apo dijo que no fue difícil hacer este tipo de escenas. Igualmente se siente muy afortunado de tener a Mile a su lado porque lo hace sentir relajado cuando están grabando este tipo de escenas. También dijo que en esta escena quería interpretar los sentimientos de los protagonistas de Kim y Poché, ya que en la escena hubo un malentendido y esto lo que pasó fue una forma de liberar y expresar los sentimientos que sienten el uno con el otro. Mile dijo que no se trata de solamente la lujuria que sienten, sino el amor que sienten los protagonistas. Esta entrevista completa la puedes encontrar en el canal de Beyond Cloud. Otra de las escenas improvisadas que vamos a ver próximamente es esta. Aquí Mile nos contó que esto fue provocado por Apo. No estaba ni el guión, él lo hizo. Y que cuando lo hizo Mile se sorprendió un poco, no sabía cómo reaccionar. Y que hasta tuvo un pequeño accidente. Otra escena que también fue improvisada es la escena de la piscina. Esa escena no viene en el libro. El director al verla se le ocurrió esta escena y les preguntó a Mile y a Apple sobre si podían hacer una escena así de romántica. Y ellos decidieron que sí, que sí la hacían. Pero me imagino que Apple no contaba con que iba a ser un poquito diferente y muy fuerte. Que duraron mucho tiempo en esta posición. Y dijo que al terminar de grabar esta escena, sus piernas quedaron un poquito adoloridas. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Déjame tus comentarios, qué te pareció. También te voy a dejar el link para que vayas a ver la entrevista en el detrás de cámaras de el episodio 7. Donde están los subtítulos al español. Esto es todo. Muchas gracias por ver. Adiós. Adiós. Donde están los subtítulos al español. ¡Gracias! ¡Gracias!